¡Prepárate y alucina! Arranca motores con Hot Wheels Locos por las carreras ¡Preparados, listos, vamos allá! Recuerda el lugar y vive el presente Las fiestas acaban de empezar Y así aceleramos ¡Sí! ¡Venid! Podréis celebrar ¡Aquí! La derrotida Venir a disfrutar Derrapando por la pista ¡Ya está! La fiesta empezó ¡Corre! No hay nada mejor Conduciendo por aquí Acelera con Hot Wheels Los Monster Tracks chocando Aplasta y destrota con Hot Wheels Volpes en cada esquina Y en dormir ruedas La fiesta está aquí Recuerda el lugar y vive el presente Por fin está aquí la Navidad Ya vivo los regalos ¡Sí! ¡Venid! ¡Venid! Podréis celebrar ¡Aquí! 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 La derrotida Venir a disfrutar Derrapando por la pista ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! La fiesta empezó ¡Corre! ¡Corre! No hay nada mejor Conduciendo por aquí Acelera con Hot Wheels ¡Acelera con Hot Wheels! ¡Oh! 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 Conduciendo por aquí Acelera con Hot Wheels Acelera con Hot Wheels ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!